Tengo el flow, que tienen todos los cabrones Te voy a dejar igual de roto que como están tus pantalones Así son las cosas y así comienzo Tú como quieres quedar campeón si no puedes ni con este menso Oye como así que este menso Si tú hablas mucha mierda, tienes ropa de bobby y poco talento Tú sabes que ahora sí llegó el nuevo del momento Yo creo que tú tienes más culo que lo que tienes de talento Ahora sí, como quieres hablar de talento Sí, tenemos que analizar que el flow está muy lento Mientras que el nivel está demasiado rápido Yo voy como un Ferrari Tú no sé ni de qué estás hablando Y yo como así que yo voy leo Toda la vez que esta vaina yo soy el nuevo del momento Tu espada es que a viajar y tú no tienes pasaporte Rápido que tú no vas a te va a llamar porque no estás en la noche Te voy a ser sincero, tú eres un reloj de arena Pero a ti literalmente ya sé que fue el tiempo No sé cómo quieres venir a rapear conmigo Si literalmente sabes que tú eres aquí mi enemigo Oye como así que mi enemigo Yo no te quiero como si fueras un contrincante Sino como si fuéramos amigos Tú sabes que esta vaina yo siempre voy contigo Dale que esta vaina me engorda pa' te con un abrigo Quieres partirme y que estás conmigo Pero literalmente te paso como las redes de testigo Yo soy claro y vengo en color rojo Igual del color que voy a dejar tú lo viendo rojo Oye y que rojo oye la canción Oh que tú eres rojo es con lo que te loca yo Uy mota disculpa no era mi intención Solamente para que pegara la parte de la improvisación La parte de la improvisación Pero como quieres representar a tu nación Si te falta demasiadamente campeón Como quieres vencerme a mí Si te faltan tres de dos de frente Para poder vencer a este street Y yo no sé cómo tú sabes que te tiro como un T-Flip Mejor así seguirme improvisando Y yo te estoy mandando mientras tú no estás grabando Ahora mismo te voy a tirar una de cada cervello Migo a la vaca en paz a mí Migo ahora es un tucum tucum Así es como ahora se hacen las cosas Como puedes decir mami si ni siquiera puedes contigo tú Oye como así tú son tucum Si a pena que me tiraste de su ticur Y pa' fin quedarte lulú Dale que te pierdas lo mismo y se te falla la luz Dale que me miraste tengo más videos ¿Para qué necesito deuce? Si la verdad es que yo solo Me pego todo el apoyo Literalmente mientras que tú comes pollo Yo puedo estar comiendo una carne fresco Mientras tú estás cayendo en el hoyo Oye chico en el hoyo Dale que yo te cortillo Siempre come narco bollo Tú sabes que esta baña yo te puse en el arroyo Porque tú estás viejo como lo hace a él Que empata el rollo Así que tú Ya Está acabado Oye oye Como el que está acá Yeah Yo también te ayo Estoy acompañado Yo también te ayo Que te ayo